El Ángel de Jehová El Ángel de Jehová Ella se disipa a toda sombra Ya tengo luz, la luz bendita de tu amor Quédate Señor, ya se hace tarde Te ofrezco el corazón para botar Hazlo tu morada permanente Acéptalo, acéptalo y sálvalo Señor, reciba mi alabanza, mi adoración Reciba como un ofrenda Señor Te adoramos Hermanos y hermanas Solo tú eres mi mejor amigo Tú eres mi único amigo fiel La sombra de la noche se aproxima Y en ella el tentador acechará No me dejes solo en el camino Ayúdame, ayúdame hasta llegar Quédate Señor, ya se hace tarde Te ofrezco el corazón para botar Hazlo tu morada permanente Acéptalo, acéptalo, acéptalo Acéptalo, 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 mi salvador Que no tengo nada que ofrecerte, solo mis alabanzas, mis cánticos Señor Aleluya Aleluya